Buenos días, un saludo para todos los amigos del blog. Bueno, miren, hay parejas que son divergentes, fíjese lo que hago con mis manos, o sea, que empiezan juntas, pero luego se van separando. Y hay parejas que son convergentes, que empiezan separados, pero luego se van juntando. O sea, tenemos parejas convergentes y parejas divergentes. Esto es pura geometría, pero aplicada a las parejas. Cuando una pareja se conoce, cuando existe ese flechazo o ese enamoramiento, es un principio, es el principio de algo. Puede ser un principio para una relación de estar juntos tres días o una noche, o puede ser un principio para convertirse en una pareja. Pero ¿de qué se trata? De que una pareja que empieza de una forma divergente, porque todas empiezan de una forma divergente, tú estás aquí, yo estoy aquí, yo soy un hombre, tú eres una mujer, no nos conocemos, nos hemos atraído, hay algo que nos atrae al uno y al otro, y por eso estamos aquí ahora mismo hablando y estamos, por así decirlo, ligando. Ese es el principio. Ese principio es divergente. No hay todavía nada en común, no hay todavía nada compartido. Se está empezando una historia, empezando una historia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de ahí? Lo que pasa a partir de ahí es que si una relación, un ligoteo, una convergencia en ese momento, convergen en ese momento, se convierte en una pareja, tendrán que tener en cuenta una serie de cosas. Tendrán que tener en cuenta una serie de cosas para convertirse de verdad en una pareja. Una pareja, digamos que, podemos decir que es pareja, cuando tiene suficientes puntos en común para compartir. Suficientes puntos en común, suficientes cosas que pueden pensar, sentir, realizar, proyectar, decidir, y que eso, todo ese proyecto, les une, les une y les hace poder tener una vida rica en ideas, sentimientos, proyectos, decisiones, etc. ¿Cuáles son las cosas que hay que compartir? Por ejemplo, las ideas, las ideologías, ¿puede estar una pareja junta que uno sea de extrema derecha y otro sea de extrema izquierda? Es muy difícil, es muy difícil, por tanto, eso ya será un inconveniente. ¿Puede estar una pareja junta? ¿Puede convertirse un ligoteo en pareja de alguien que tenga valores completamente? ¿Qué valora usted? A lo mejor a usted lo único que le interesa es el dinero, la fama fácil, el tener una casa maravillosa, el tener unas vacaciones de delirio, ¿o qué le interesa? ¿Está usted preocupado por este mundo? ¿Le interesa la violencia de este mundo? ¿Le interesa la pobreza? ¿Le interesa esa vida social, ese transformar y ese cambio de la sociedad? ¿Comparten ustedes esto o no? Esa es otra cosa, los valores. Luego están las costumbres, los gustos, las aficiones. Esto también es importante. Si a usted, si a uno de los miembros de la pareja le encanta ir de excursión a la montaña y hacer senderismo y otro, lo único que le importa es quedarse en el sofá viendo películas o paseando o dando vueltas a la manzana, pues la verdad es que ¿qué va a pasar? Que cuando uno se vaya a la montaña el otro se quedará allí y al final no podrán compartir esa experiencia, porque se trata de poder compartir cosas y además de eso tenemos la familia. ¿Qué concepto? ¿Ustedes quieren formar una familia? ¿Quieren tener hijos? ¿Qué tipo de familia quieren formar? ¿Cómo quieren que sea su familia? Hay que compartir, si van a ser una pareja y van a formar una familia, tienen que pensar, tienen que coincidir en qué tipo de familia quieren formar. Es una familia tradicional, van a trabajar los dos, los dos van a aportar un sueldo, los dos van a aportar un dinero, los dos se van a preocupar a partes iguales de las cosas de la casa, va a ser esa familia más actual, más moderna, más coincidiendo con los cánones que actualmente se ponen de vigencia en el mundo, o usted quiere ser la familia tradicional donde la mujer se queda en casa, se ocupa de la casa de los hijos y usted va y trae el dinero suficiente, el sustento para solucionar todos los problemas económicos de la casa. Por tanto, ¿cuántos hijos quieren tener? ¿Están de acuerdo en tener hijos? ¿No están de acuerdo cuántos hijos quieren tener? ¿Qué ideas tienen sobre la educación de los hijos? ¿Qué comparten en esto? ¿Qué comparten? Hay otra cosa muy importante, es el nivel cultural. Una pareja que uno tenga un nivel cultural muy bajo, otro nivel cultural muy alto, va a ser muy difícil que coincida, porque la cultura aporta a una persona un montón de posibilidades que la persona que no tenga esa cultura no las va a tener, no va a tener esas posibilidades. Por ejemplo, si a usted le gusta estar al corriente de las cosas del mundo y a otra persona eso le importa tres comunes porque nunca le ha interesado, ni en su familia importó, ¿de qué va a hablar usted? No podrá decirle, oye, estoy preocupado por esto que he leído, por esto que he oído, por esta noticia, por aquello que está pasando allí, porque la otra persona no sabrá ni siquiera de qué le está hablando. Por ejemplo, yo estos días, estos días, he estado hablando con un señor de Guatemala porque yo estaba al corriente de lo que, estoy al corriente de lo que está pasando allí con este partido político llamado Semilla que le están impidiendo, y no sé si se le impedirán del todo, que vaya a la segunda vuelta de la señora y quizás las pueda ganar porque quiere ir contra la corrupción y quiere hacer cosas contra esto, pero muchos poderes fácticos, económicos, quieren impedérselo y probablemente se lo impidan por la fuerza. Pues si esto, yo estoy con una mujer y no lo puedo hablar con ella, pues ya es una parte de mi vida que no puedo compartir con el otro. Por tanto, ¿cuántas cosas puede usted, va a poder compartir usted con esa pareja que ha conocido? El problema está ahí. El problema es saber qué cosas va a poder compartir usted y tiene usted que analizar todas las cosas que estoy diciendo. Por ejemplo, otra cosa es la sexualidad. Sí, la sexualidad es importante, y como todo el mundo dice, es importante. A ver, si usted es un hombre completamente pasivo, que no le gusta hacer nada ni tiene una actitud activa, con cierta fantasía, con cierto comportamiento masculino, sabiendo los deseos de esa mujer, conociendo, y usted tiene esa actitud que no le gusta ante su sexualidad, y su mujer comparte eso, pues será una pareja que se llevará bien la sexualidad. Pero si uno es muy activo y otro es pasivo completamente, aquello será, a los cuatro días, será un hastío, un aburrimiento. Aquello no le llamará la atención. Y entonces, ¿qué pasará? Que usted o ella o los dos buscarán otros amigos por ahí u otras cosas que le gusten más. El nivel económico, el nivel económico, lo mejor para una familia es que cada uno de los miembros, el padre y la madre, aporte una parte, tengan un sueldo más o menos igual, que aporte, por partes más o menos iguales, a la economía doméstica, a lo que corresponda, lo que corresponda, y eso hará que la economía funcione bien y que no hayan conflictos por ese aspecto, porque si uno aporta mucho y otro no aporta nada, lo primero, el que no aporta nada se sentirá dependiendo del que aporta mucho, y por tanto, será una relación de dependencia. Y por tanto, podrá haber críticas del que aporta mucho al que no aporta nada, diciéndole, oye, ¿en qué te ha gastado esto? ¿En qué te ha gastado lo otro? Porque yo estoy aquí, vengo a trabajar, y tú, a ver, ¿en qué te gastas el dinero? ¿No? Esto ocurre muchas veces. O sea, por tanto, por tanto, si usted quiere convertirse en una pareja convergente cada vez un poco más, cada vez un poco más, tendrá, tendrán ustedes que pasar de esa fase de enamoramiento a la fase de conocimiento y a la fase amorosa del auténtico amor, porque el amor, el enamoramiento no es lo mismo que el amor. El enamoramiento es sobre todo una fase de la relación de la pareja donde uno proyecta en el otro un mundo interior que lo hace, que hace que el otro sea muy bonito, muy bonito, y lo vea todo maravilloso. Usted la vea, la mujer más guapa, el hombre más guapo del mundo y más, que le atrae más, ¿no? pero luego eso da paso al conocimiento, da paso al amor, da paso al diálogo, da paso a la palabra, da paso a hablar, la palabra, la palabra, la palabra, hablando, conversando, entendiéndose, o viendo en qué cosas coincide, o en las que no coincide, para decidir, ¿vamos a ser un fracaso o vamos a ser un éxito? Porque si resulta que toda esta enumeración de cosas que le he dicho no coincide en casi nada, o mientras uno dice a el otro, mientras uno está en el monte, el otro está en el mar, mientras uno está bailando, el otro está tomando cerveza, mientras uno está en la playa, el otro está en la montaña, mientras uno escucha música clásica, el otro quiere irse a bailar o bachata, mientras uno ve programas de famoseo, el otro quiere ver películas de contenido y de buenos directores, a ver, ¿qué va a pasar ahí? Pues que van a ser ustedes un fracaso, que antes o después van a fracasar, que antes o después se van a separar, que se van a divorciar, y ojo, y que sean en buena amistad, porque si esto les convierte en una pareja violenta, en una pareja de conflictos de cada día, pues eso va a ser un infierno, y va a ser un infierno para ustedes, para sus hijos, para su familia. Otra cosa importante son las familias de cada uno. A ver, yo, a esta mujer, ¿cómo es su familia? ¿Con qué familia me voy a encontrar? ¿Cómo es su padre? ¿Cómo es su madre? ¿Cómo son sus hermanos? ¿Y yo, ella, ¿con qué familia se va a encontrar? Porque hay familias, hay parejas que fracasan por las familias, porque la familia se enfrenta o tienen celos, celos de haber perdido a esa hija, a esa hija, y lo que hace es hacer todo lo posible para que se separen, para que tengan conflictos, para que no se entienda, para que no se entienda. Entonces, señores, la pregunta es, ustedes se conocen, se enamoran, y se gustan el uno al otro. Muy bien, ¿de acuerdo? Esa es una primera fase. Pasan a la fase de conocimiento, y en esa fase es donde tienen que decidir las cosas importantes de su vida. Ahí es donde tienen que decidir. Y hay otra cosa, hay otra cosa que se me olvida, mire, otra cosa importante es si su pareja, hombre o mujer, tiene capacidad crítica. Capacidad crítica es tener una mente lo suficiente desarrollada para coger las cosas que ocurren, sean internas suyas o de ustedes dos o del mundo, e intentarlas, procurar entenderlas y buscar la verdad que hay en todas esas cosas. Si eso no lo tienen, si eso no lo tienen, si lo tiene uno y el otro no, su pareja va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso y si lo tienen los dos pues está muy bien que lo tengan porque van a poder coger un acontecimiento o algo que ha ocurrido con sus hijos o algo que le ha ocurrido a ustedes, entonces cogerán el problema ese, lo hablarán, lo discutirán, verán los pros, los contras, verán qué cosas hay que solucionar y eso, para eso hay que tener una capacidad crítica, una capacidad de analizar las cosas, de ver de ver lo bueno, lo malo, de entrar dentro de los problemas y dentro de las situaciones para entenderlas y para tomar decisiones en la vida. Esto es lo que les quiero decir, si ustedes quieren ser una buena pareja, tienen que empezar siendo una pareja divergente para convertirse en una pareja convergente. y si ustedes van a ser un desastre de pareja, empezarán siendo una pareja convergente para ir cada vez separándose más y convirtiendo aquello en dos seres que están juntos en una casa pero que no tienen nada que compartir, ni nada que intercambiar, ni nada de reciprocidad y por tanto el amor y el afecto y la admiración que tiene que haber admiración irá esfumándose como como se evapora el agua del mar, ¿no? Bueno, pues hagan un análisis de lo que quieren, de lo que desean, de esa pareja que han empezado a formar analizando todas estas cosas. No se precipiten, no tengan hijos sin haber decidido bien si el tipo de pareja con el que están tiene esta capacidad de converger, esta capacidad de ser diferentes y al mismo tiempo tener un mundo que compartir porque no se trata de ser iguales, no, se trata de ser diferente, pero diferencias que se puedan compartir, que haya puntos de convergencia, puntos de unión, puntos de diálogo, puntos donde la palabra y el diálogo sean lo que domine esa pareja. pues nada más, gracias y que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.